...de la mañana, 42 minutos y vamos a arrancar el desayuno del día de hoy con Darío Méndez, candidato a concejal del Frente de Todos. Ante todo, Darío, muy buenos días, gracias por venir a Eleco, muy amable. Siempre fue flaco, lo veo más flaco que cuando empezó la campaña. Es verdad, sí, he perdido unos cuantos kilos. No tengo mucho para perder, pero algo he perdido. Muchas, a ver, muchas cuadras recorridas, contanos un poco cómo implementaron la campaña, cómo la pensaron en su momento y cómo la están llevando a cabo ya en los últimos metros. Bien, sí, nosotros a partir de lo que fueron el levantamiento, de las restricciones que tenían que ver con la pandemia, con el COVID, nos dispusimos a transitar la ciudad de Tandil, a caminarla más cercana con la gente, en diálogo con la gente, fuimos a visitar a quienes no habían votado para ver cuáles eran los motivos de por qué no lo habían hecho, si se trató por diversas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo para escuchar, para poner un poco el oído ahí en el pueblo, para recabar, recoger, digamos, a ver si nuestras apreciaciones primeras tenían asideros o simplemente estábamos ocurriéndose en las cosas. Pero la verdad que sí, la verdad que pudimos, los cinco ejes que nosotros teníamos para trabajar desde un principio de la campaña, vimos que en general era la problemática que el diagnóstico que nosotros teníamos era certera, ¿no? ¿Querés recordarlos? Sí, nosotros entendemos que los cinco temas prioritarios que debe trabajar Tandil tienen que ver con el trabajo de la producción, la vivienda en la infraestructura urbana, salud, educación y medio ambiente. Esos temas tienen distintas características según en los sectores de la sociedad donde estemos, ¿no? Obviamente cuando uno se aleja de los barrios más periféricos, empieza a notar la falta de infraestructura urbana, lo que tiene que ver con el acceso al agua, las cloacas, al gas, a todo, digamos, al pavimento, al cordón cuneta. Y a medida que uno se acerca hacia el centro de la ciudad, por ahí hay otro tipo de problemáticas más acuciantes que por ahí sí tienen que ver con la educación, con el medio ambiente, ¿no? Así es que nosotros hemos abordado también caminando esa temática, hemos recorrido todos los sectores productivos de Tandil, los sectores comerciales, sectores industriales, un sinfín, digamos, de empresas que hemos recorrido y hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las tareas que hacen y a su vez, no solo eso, sino colaborar en lo que de nuestra parte atañe, ya sea a través de gestiones con el gobierno provincial o gestiones con el gobierno nacional o con bancos o con la universidad para capacitaciones. Tratar de que nuestra visita no sea simplemente una visita, sino ponernos a trabajar, ponernos a disposición, así lo hemos hecho, hemos tenido la oportunidad de gestionar para el parque industrial un aporte no reembolsable de 60 millones de pesos, estamos esperando que sea finalizado el trámite de parte del municipio para dotar de infraestructura al parque industrial, ustedes piensen que hay lotes que se ofrecen hoy en día a empresas que no disponen de agua, que no disponen de gas, entonces eso limita mucho qué tipo de empresa se puede erradicar, ni hablar del tema de la escrituración de los lotes, la mitad del parque industrial no tiene ese problema hace 19 años, nosotros ya lo tenemos prácticamente resuelto, falta que la parte de la provincia ya fue realizada, falta que la municipalidad haga el último trámite y ya van a poder contar con la escrituración, que eso le permite acceder a créditos blandos, mucho más blandos, digamos que un crédito personal y no tener que hipotecar, por ejemplo, ayer en una empresa que estábamos, estaba gestionando un crédito importante en el Banco Provincia, que también le ayudamos a acelerar ese crédito para ampliar su planta, pero tuvo que poner su propia casa su propio hogar familiar como garantía de este crédito entonces nosotros entendemos que eso es importante y que hay que trabajarlo y después en términos de vivienda e infraestructura urbana estuvimos ayudando mucho a mujeres sin techo la organización que tiene Carcha, Sena y Mierta Piquera gestionando vivienda para ellas, gestionando infraestructura para ellas al ser viviendas sociales, pudimos recurrir a la Nación y a la provincia para dotar de infraestructura de esos lotes, en cloaca, agua, desagües fluviales y en otras zonas de la ciudad también, ayer tuvimos la noticia de que ustedes saben que teníamos, estaba en el presupuesto provincial todo lo que era el bacheo profundo del acceso a vela y que se había llamado a licitación y después habían las empresas a no tener previsibilidad porque en ese momento había una volatilidad de los precios muy grande con respecto a todos los materiales que se necesitan para la cinta asfáltica ahora, por suerte en el día de ayer se firmó la adjudicación la empresa seguía construcciones así que va a tener un plazo de 270 días de trabajo una inversión de 325 millones no solo la acceso a vela, sino hay un tramo en la ruta 74 un tramo en la ruta 30 varios partidos integrados Ayacucho, Mar Chiquita, Mar del Plata Balcarce y Tandil, así que eso es una buena noticia como también ayer tuvimos dos noticias importantes está empezando, ya se empezó a trabajar en la cisterna del barrio Movediza lo cual va a ser dotar de agua a ese barrio, al barrio Movediza Tropezón y Maggiore como todos quienes viven ahí saben que cuando llega el verano es una zona que no tenía, se quedaba sin agua y lamentablemente no había sido solucionada no había abordado este problema en el municipio de Tandil así que ahí fuimos nosotros a gestionar junto al Ministro de Infraestructura de la Nación Gabriel Catopodis para poder traer esta obra para Tandil la licitó el Gobierno Municipal, ahí la está llevando adelante y la última obra que ayer tuvimos la oportunidad de estar con los ingenieros que ya estaban en terreno es la obra de la rotonda de la 226 y la 30 de iluminación de la 226 y la 30 esa obra es cortita ahí por lo que nos expresaban ellos en no más de un mes va a estar realizada porque es una obra rápida si es que no se encuentran con ningún inconveniente en el suelo sobre todo pero eso es una noticia muy importante la semana próxima ya están trabajando en terreno ¿Cómo consideran que este tipo de obras este tipo de anuncios puede llegar a impactar en los resultados electorales? Sinceramente no lo sé ahí cuando nosotros tenemos una lógica obviamente uno hace política y la política se refrenda mediante los votos pero digamos no es la acción primaria lo que determina nuestras acciones es eso es lo que yo te decía nosotros al tener la posibilidad de tener un gobierno nacional y un gobierno provincial del signo político nuestro y tener buena sintonía y buen diálogo lo que hacemos es tratar a medida que vamos recogiendo distintas problemáticas tratar de resolverla en la que nosotros podemos hay cuestiones que se resuelven directamente hay cuestiones que van al municipio después el municipio tiene que presentar las obras y que bienvenido sea con eso como dice el intendente las obras no tienen color político digamos me parece que y aprovechar que hay un gobierno digamos que tiene voluntad nosotros en Tandil el otro día lo escuchábamos al intendente que se quejaba que la provincia que la nación que atendía que Tandil recibió durante el transcurso de este año y el año anterior fondos del gobierno nacional y provincial como nunca antes lo hizo ni siquiera cuando gobernaron los signos gente de su color político como Macri Vidal nunca tuvo Tandil los fondos que recibió este año y eso hay que celebrarlo y no importa de que color político seamos si no tenemos que celebrarlo todos los tandilenses y las tandilenses ¿te ha quedado un bloque más con nosotros Darío? si, como no Darío Méndez es candidato a aconsejar en primer término por el frente de todos está compartiendo el desayuno con nosotros y en instantes seguimos charlando en la pausa en la pausa nos comentaba uno de los temas prioritarios o por lo menos que observa con preocupación tiene que ver con el relleno sanitario si, así es días pasados tuve la oportunidad de visitarlo junto a investigadores de CONICET de nuestra universidad junto a recicladores de la cooperativa de recicladores urbanos y la verdad que lo que venían manifestando ellos hace bastante tiempo de la mesa Girsus que el relleno sanitario estaba a punto de colapsar lo pude ver con mis propios ojos ya los terrenos dispuestos digamos para enterrar la basura como se hace como se trata los residuos acá en Tandil ya han sido ocupados y se avanzó sobre el único terreno disponible que había que era el que estaba dispuesto para una planta de tratamiento de residuos lo cual tiene dos aristas malas primero es que evidentemente no está en los planes del municipio de Tandil realizar una planta de tratamiento de residuos y el segundo es que ese es el único espacio que se dispone ahí tiene una vida útil de un año es decir quienes vivimos en la ciudad de Tandil el año que viene vamos a estar asistiendo a un problema muy grave que tiene que ver que vamos a hacer con la basura nosotros entendemos que deben tratarse nosotros hemos presentado proyectos y los vamos a seguir asistiendo que tienen que ver con la separación en origen con poder separar los residuos húmedos de los secos en los húmedos se puede compostar se puede generar tierra lo podemos hacer en nuestros hogares yo lo hago a partir de que mis hijos lo aprendieron en su colegio en su escuela y a partir de ahí lo empezamos a hacer y los residuos secos los sacamos en una bolsa de basura todos los días lamentablemente ese residuo seco va y se mezcla con todos los residuos de todo tipo de toda índole electrónicos químicos pañales etcétera etcétera eso va y se deposita en el relleno sanitario ahí trabaja mucha gente digamos mucha gente revolviendo la basura con la gravedad que tiene que estar ahí arriba entre las palas digamos una problemática concreta nosotros creemos que se pueden conjugar dos cuestiones el cuidado del medio ambiente con la generación de oportunidades de puestos de trabajo pero se puede hacer de manera ordenada nosotros tenemos en Tandil una política pública que son los puntos limpios con respecto a este tema pero para que se den una idea los puntos limpios del año 2020 solo gestionó el 0,91% de los residuos que podría haber gestionado en Tandil es decir de todos los residuos que se generan en Tandil para que puedan ser recuperados solo se gestiona a través de puntos limpios en el año 2020 según cálculos de hecho por la Universidad Nacional del Centro el 0,91% eso que quiere decir que la política pública es ineficaz que no alcanza que no llega a las magnitudes que debiese llegar que por un lado para quienes trabajan y reciclan y trabajan con el cartón con el plástico con el vidrio con los residuos tecnológicos y por otro lado para el cuidado del ambiente nosotros enterramos la basura en Tandil ponemos membranas eso se compacta se entierra eso genera muchos líquidos que deben ser tratados hay dos piletas los líquidos no están tratados como debiesen ser eso genera un pasivo ambiental se genera gas metano que es mayormente contaminante que el dióxido de carbono digamos tiene muchas complejidades después lo que vemos son montañitas de tierra con pastito arriba digo pero hace un hoyito para jugar la bolita y la verdad que eso está todo ahí digamos no es una solución nosotros creemos que Tandil debiese estar ya en condiciones de hacerlo piloto en el año 96 durante la intendencia de Julio José Sanateli que fue una prueba exitosa después no se pudo llevar adelante por falta de dinero de fondos públicos pero creo que la ciudadanía tiene la conciencia necesaria y la determinación necesaria para poder realizarlo desde sus hogares digamos no hay que menospreciar a la gente hay capacidad de la gente nuestros niños lo vienen aprendiendo hace mucho tiempo y de esa manera tener un Tandil sustentable en el tiempo que podamos preservarlo que podamos cuidarlo Tandil el equivalente de lo que genera en términos de residuos son 4 canchas de fútbol al año 4 canchas de fútbol es lo que nosotros enterramos de basura por año si lo multiplicamos por 10 van a ser 40 si lo multiplicamos por 100 van a ser 400 canchas de fútbol entonces pensemos no solamente en nuestra vida sino pensemos en la vida de nuestros hijos de nuestros nietos que Tandil le queremos dejar una de las características más destacables de Tandil es su entorno natural entonces yo creo que todos y todas debemos colaborar para preservar este ambiente tan lindo que tenemos y el Estado debe tomar la determinación necesaria para colaborar y que las políticas públicas tiendan a traer soluciones y que no sean simplemente denunciadas bien Darío ya para ir cerrando ¿cómo se prepara un candidato para el debate? básicamente digo hay coaching hay entrenamiento hay lo más difícil es hacer entrar un montón de ideas en un minuto y medio claro y que tenga sustancia ¿no? porque si no digo se entienda bien es fácil llenar un minuto y medio de título ¿no? pero lo importante es que tenga sustancia que tengan fundamentos y que tengan una lógica las políticas lo que te acabo de anunciar ahora que tardé no sé cuántos minutos en hacerlo no lo voy a poder hacer en el debate porque no voy a tener ese tiempo pero tiene tiene que ver con que hay un problema hay un diagnóstico y hay una posible solución ¿no? entonces a partir de ahí nosotros tenemos que proponer nuestras políticas públicas pero bueno así dentro de todo eso nos preparamos para dentro de un rato poder encontrarnos acá invitamos a todos los televidentes que estén que participen porque es importante saber más allá de las personas que te gusta más o menos cuáles son las ideas que expresan y cuáles son las propuestas y si tienen fundamento o no último tramo de la campaña ¿cómo va a ser el cierre? el cierre va a ser el jueves próximo en la estación de trenes a las 19.30 mañana mañana ya el jueves próximo es mañana ya estamos un poco desfasado de los días va a ser una la lógica es poder agradecerle poder compartir un momento alegre entre quienes han colaborado con nuestra campaña quienes van a fiscalizar el domingo te va a ver unas bandas ahí que van a amenizar el evento como para un poco encontrarnos transmitir un poco de alegría entre todos y todas estábamos diciendo que Dario Mendes es músico va a estar tocando no, no voy a estar tocando ¿no vas a tocar? no, porque son bandas más bailables lo mío es un poco más del rock así que lo dejamos para amenizar la verdad de otra gente bueno, muchas gracias Dario, mucha suerte nos vemos hoy al mediodía aquí en el debate te digo no solamente ustedes están nerviosos con los preparativos no solamente ustedes aquí también estamos muchas gracias gracias a ustedes muy igual Dario Mendes hablando con nosotros candidato a concejal en primer término por el frente de todos bueno, que como el resto de los candidatos van a estar en el debate hoy al mediodía a las 12 aquí en la radio en el canal del eco lo van a poder ver por streaming en tantito